Así es como se elimina un reporte negativo de centrales de riesgo por caducidad. Presten mucha atención, además porque en esta respuesta la están embarrando mucho. Nosotros lo que hacemos es erradicar una petición en la cual le solicitamos que eliminen el reporte porque lleva más de ocho años reportado en centrales de riesgo. Pero aún así la gente se niega e inventa un montón de cosas, por ejemplo. Lo primero que deben saber, la petición que se erradica y la Corte Constitucional lo sostiene así, se resuelve con una sola cosa, con un sí o con un no. Porque es lo que aún no le resuelve a la final. Y como los pongo yo siempre, es como cuando usted tiene ganas de orinar y usted va y pide un baño prestado. ¿Usted qué espera que le digan? Sáquese orina, ¿no? Que le digan sí o no. Exactamente, así funciona la petición. Y aquí lo que están diciendo es tal vez sí, tal vez no. Pero no es para reconocer nada. En otros, tal vez sí, tal vez no. Demuéstrenos que lo que usted hizo es legal. Luego, seguidamente nos dicen que el reporte es del 2016 y que por eso no pueden eliminarlo por caducidad. Y luego nos dicen que la mora no inició con ellos, sino que inició con otra entidad. Y entonces, el reporte no importa si inicia con esta entidad o con otra entidad, sino desde que está en mora la obligación. Y solamente por eso, y hasta ahí, ya no tenemos que leer más. Ya se sabe que se elimina el reporte negativo de centrales de riesgo. Así que, compártanlo y ya saben, adquieran la asesoría con nosotros que somos los mejores del país.